La Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos catalogó el drama Melancolía de Lars von Trier como la mejor película de 2011 en su primera sesión anual. La agremiación también nombró al artista Kirsten Dunst, la protagonista de la cinta, como la mejor actriz del año pasado. El film es una reflexión sobre el fin del mundo. Melanie Sloan, la madre de la famosa y polémica Scarlett Johansson, está atravesando serios problemas económicos. Desde que la estrella de Perdidos en Tokio la despidió como su representante. La progenitora de Scarlett ha tenido que devolver el departamento que compró en Manhattan porque no pudo conseguir una hipoteca para seguir pagándolo. Asimismo, Sloan quiere que le devuelvan los 130 mil dólares que pagó por el inmueble. Y David Bowie, toda una leyenda del rock, cumplió 65 años de vida al lado de su familia. Próximamente, se estrenará un musical con sus temas sobre su vida en Londres. Bowie es uno de los músicos y compositores de rock británico más importantes del siglo XX. Famoso por su imagen andrógina, Bowie se ha caracterizado por trabajar con artistas de la talla mundial como John Lennon, Freddie Mercury, Mick Jagger, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!